¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció usted hoy de salud? Muy mal. Muy mal, secretario. Ese hombre da unos piñazos. Secretario, que son patas de mundo. ¿Y por qué fue la pelea y con quién o qué pasó? Me voy a contar, secretario. Resulta que ayer, por la tarde, salí yo de mi casa. Y entonces, ¿usted sabe dónde yo vivo? Dos cuadras, el parque. Y cuando voy a atravesar el parque, veo un molote de gente y una gritería. Lo he rodeado así, yo voy a ver qué es lo que pasaba. Me paro y miro y veo dos hombres bajados. Pero dos hombres, pero otros palitos. Y había uno, el pobre, que estaba debajo. Y el otro, dándole. Entonces cuando miro así, veo, lo que le salía de abajo era tremenda nariz. El que estaba debajo. Entonces yo, para darle ánimo a aquel que estaba perdiendo, le digo, arriba narizón, métele, métele narizón, arriba narizón, métele. Y en ese momento, me viro para el lado y hay un señor al lado y le digo, oiga, usted me hace el favor. ¿Por qué es la bronca? Dice, nada, porque el que le estaba pegando arriba, le dijo al otro narizón y por eso se ha bajado. Oiga, y aquel que estaba abajo me estaba mirando cuando yo le decía narizón y se ha levantado aquel hombre. Y ha venido para arriba y me agarra por la solapa así. Y me ha hecho así. Y me ha dado con la nariz aquí, secretario, que me sentía el puñal aquí atrás. Y después eso así me suelta y era, y dale, y dale, y por el mismo lado, y por el mismo lado. Ay, yo comprendo su dolor, señor juez, pero usted no sabe que Dios manda que cuando nos pegas en una mejilla, en un lado, hay que poner el otro. Sí, bueno, eso es el que tiene dos mejillas, como yo, pero él no me daba por la mejilla, me daba por el hígado. Y yo nada más que tengo un solo hígado, se lo dejó. ¿Y el otro dónde lo dejó? ¿Qué otro? El otro hígado. ¿Cuándo usted ha visto ninguna persona con dos hígados? Mire, secretario, póngase 50 hígados de multa ahí. No, ahora sí. Que dígame qué caso tenemos para hoy. Puse un caso de robo en la pastelería El Buen Sabor, propiedad de la señora Luz María Nananina. No, no, ya menos complicado en ese pastelericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! Así como todos los días. Bueno, párese allí, déjame, por favor. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. María Serrano. Buena. Siga llamando, secretario. Es la hija del narizón. Siga llamando, secretario. Rudecito Caldero y Escudiña, alias El Curro. ¿Qué le pasa? Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes saben lo gracioso que ha estado esto. ¿Qué le pasó? Dice, ahí en la puerta al entrar me he encontrado a un niño con cuatro o cinco años ahí que estaba llora y llora y grita y grita. Dice, me ocurrió preguntarle, oye, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué lloras tanto? Dice, porque mi mamá me ha dado una palita muy grande y me ha pegado mucho. Digo, vaya, hombre, entonces habrá hecho alguna cosa que no sea debida, que no deben de hacer los niños o algo. Dice, no, pero me pagó, me pegó mi mamá muy fuerte. Dice, pero ¿por qué te pegó tu mamá? A ver, dice, pues por hacer lo que usted está haciendo. ¿Y qué es lo que usted estaba haciendo? Pues dice el niño, meterse en lo que no le importa. Ay, qué niño. Ay, qué gracioso. Sí, tiene razón el niño. Secretario, póngale cien pesos de multa a RDCito por meterse en lo que no le importa y párese. Rápido. Párese. Y tercero, usted por lo mismo. Oye, no se meta usted con la señorita y párese allí. Eh, siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Pastines! ¡A la rega! Eh, bueno, clase de choque ahí en Lequina. ¿No me digas? Choque, Lequina, sí. ¿Chocó quién? Un arrizón que iba manejando una máquina ahí. El arrizón iba manejando. El arrizón iba manejando. Sí. Y miró así. Sí. Y detrás que yo que había sacado la mano por la ventanilla, ahí era la narizón. Claro, la narizón. Ay, ahí vino el arrizón. Bueno, este... ¿Con qué usted de nuevo por aquí en Tres Patines? Eh, te entraña. Esas son las injusticias de la vida, nada más. Las injusticias. Claro. Óigame, en diez años que yo estoy ejerciendo este puesto... Sí. Yo la he visto a usted aquí como más cien veces. No, no, cien mil veces. ¿Cómo cien mil? Oh, que te han caído un montón de visitas. Cien mil veces. Cien mil veces. Sí, bueno, además de eso, yo no tengo culpa que me haya visto tantas veces. La culpa la tienes tú por no poder haber ascendido en tu carrera judicial. Silencio. Tú deberías ser magistrado de la audiencia. Que se calle la boca. Sí, sí, pero está bien, está bien. Hay que reírse, la vida hay que reírse. Silencio. La carcajada de la vida. Silencio. Cuando el señor juez dice silencio, es silencio. ¿O yo? Eso bueno tengo yo. Que cuando me mandan a callar no digo ni tío. Ahí, calladito. Bueno, pero es que usted está hablando sin que yo le haya ordenado hablar. Usted me... Ah, bueno, usted tiene la facultad de mandarme callar y yo, pues me callo. Sí, señor. Pero por lo menos debe usted la oportunidad de que grite cuando me dé la gana a mí, ¿no? ¿Qué? Bueno. Y si yo le mando callar y además le pongo una multa. Ah, pues cierro el pico y pago la multa. Paga la multa. Porque para eso vengo yo aquí. Sí. Yo hasta el momento estoy viniendo aquí para eso, para oírte gritar a ti, para pagar multa. Y vengo una multa y otra multa y otra multa. Pero no se altere, no se altere, no se altere, no se altere, que va a reventarse. Póngale 100 pesos de multa, secretario. 100 pesos. Suavecito. Sí, pues te los voy a dejar de ver porque todavía no he cobrado la quincena, de manera que a ver de dónde lo saco. Bueno, pues vaya a ver de dónde lo saca, porque si no saca los 100 pesos va a tener que sacar 100 días que se va a pasar ahí detrás de la reja. No. Sí. Porque voy a tener que cantar la reina morada, la reja de la cárcel y no me vengas a llorar. ¿Cantar ahora? ¿Ahora no? Ahora recito si tú quieres. Recito para ponerle otra multa. Usted no tiene ganas de cantar. No, no, yo estoy oyendo las anzuelas de aquí, de la primera pila de aquí. Y no tiene ganas. ¿Eh? No tiene ganas de cantar. Sí. El enero de los cielos, donde nacimos. Lindo. Ah, lindo. Y luz de la luz, la ría invade mi pensamiento. ¡Ah! Tiene ganas de 100 pesos de multa a Tres Patines. No, no me gusta nada. No me gusta nada. ¡Cállese la boca! Vamos a ver, señora nananina. Dígame, señor juez. Explíqueme con lujo de detalle cómo ocurrió el hecho. Pues verá usted, señor juez. Este señor, Tres Patines, se me presentó en mi pastelería para que yo le diera trabajo, según un anuncio que yo había puesto en el diario. Y entonces... Sí. Son cuarenta y nueve cincuenta, ¿verdad? Sí. Se me ha acertado. Muchas gracias. Bueno, entonces nos dejamos de propina para el muchacho. Que lo disfruten con mucha salud. Que se diviertan mucho en su fiesta. Bueno, vamos. Vamos a ver cómo están las noticias de hoy. A ver. Se vende una fosa en el lugar más céntrico y alegre del cementerio. No está mal esto, ¿no? A ver. Solicito quien quiera brincar la cerca de mi estancia y simular que se roba una gallina para estrenar una escopeta nueva que compré ayer. ¡Qué bárbaro! ¡Eh! ¿Qué pasa, Rude? ¡Hola! ¡No, no, lobo! ¡Ay, cómo está, Tres Patines! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué te traes por aquí? Bueno, el objetivo de la visita mía es que esta mañana en las horas cotidianas hubo de leer el rotativo de la prensa y entonces vi un anuncio falsificado que viene en el... ¿Comprendes, eh? ¿Tú quieres decir un anuncio clasificado? Sí, bien. ¡Clasificado! ¡Clasificado, eh! ¿Y qué te dije yo? No sé, no me acuerdo, pero creo que dijiste falsificado. Estoy loco, estoy loco. Bueno, la cuestión del caso, chico, es que quieren aquí un empleado, ¿no? Pues sí, efectivamente. Es verdad lo que tú has leído, aquí se solicita un empleado. Y yo te ruego que tú hagas todo lo que tú puedas, Rudecindo, a ver si me consigues ese trabajo. ¡Hombre, cómo no! Porque tú sabes qué es lo que pasa, que es el cumpleaños de mamita. Sí. Es el aniversario de ella, ¿comprendes? Y entonces, pues, yo quiero... Aniversario será, ¿no? ¿Universario? El aniversario, ¿eh? Sí, pero que es un de carácter universal, porque ella ha conocido todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, así, sí. Entonces quiere decir que, claro, yo necesito trabajar, ganar algo para poder llegar a donde está la vieja y hacerle un regalito un día como este tan grande, ¿comprendes? Oye, pues fíjate que eso es muy encomiástico, ¿eh? Sí, sí, es el encomiástico de ella, el cumpleaños, porque es lo mismo encomiástico del cumpleaños. ¡No, hombre, no, no, no! Sí, es lo mismo. Encomiástico quiere decir que merece elogio toda tu actitud. Ah, sí, gracias. A su hermano por hablar, ¿no? Gracias, Rubén. Bueno, oye, pues voy a ver si te puedo ayudar en el asunto. Sí, sí. Déjame que escriba tus generales, espérate. ¿Lo qué? Vamos a ver tus generales, la... Ahora vas a ver lo que es, ¿no? Es del ejército, de la policía. No, hombre, no. Es una cucha que acostumbramos a hacer siempre cada vez que se va a dar trabajo alguien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, dame tu nombre completo. ¿El nombre mío? ¿Completo? Ah, voy a tener que ir hasta casa. Esperen un momento. ¿Cómo el nombre? No me acuerdo el nombre mío. ¿El nombre sí? Yo sé que... Vaya, yo sé que el padrino mío se empeñó en que me pusieran Pepe. Sí. Pero todo el mundo me dice a José. ¿José? Sí, José. Ah, bueno, está bien. No, hombre, no, pero es que no sabe el apellido, ¿está acuerdando? Sí, espérate, espérate. Candel... A ver... ¿Cande cuánto, chicos? ¿Qué hace? ¿Cuánto? Candela, candela, candela. ¿Candela, verdad? ¿Candelabro? No, espérate. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cande, cande? ¿Candelario? 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 José Candelario. ¿Candelario? 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 Déjame apuntarlo yo también en un papel para que no se me olvide más. ¿Candelario? 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 Cuidado por no acordarse del apellido. No, qué bajita. ¿Candelario? 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 ¿Dónde vive? Vivo... Yo vivo en mi casa. En mi casa. Por mi madre, por mi madre que vivo en mi casa. Ya lo sé. Ya lo sé. Me lo imagino que vives en tu casa, sí. ¿Pero dónde está tu casa? En la esquina. ¿Aquí, en la esquina de aquí? No, chico. En la esquina. En la esquina de mi casa. ¿En la esquina de tu casa? Sí, ahí está. Es una calle que hebre ahí. Ahí vivo yo. No, pero mira. Yo quiero saber dónde vives. Sí. Porque tú puedes vivir aquí en la ciudad o puedes vivir en las afueras. Sí. ¿Tú vives en las afueras? No, chico. Pero estás loco, rude. ¿Qué te pasa? No sé dónde vives. Compadre, voy a quitar yo una casa para vivir afuera, chico. Yo vivo adentro de la casa, chico. Ay, Dios mío. Hombre, chico. ¿Que dónde está tu casa? Y dale, Juan Alcanato, al lado, al lado. Al lado. Al lado, chico. Ah, bueno, ¿aquí al lado? No, chico, al lado de mi hermano, chico. Al lado de la de mi hermano. Ah, al lado de tu hermano. Pues por ahí podrías haber empezado. ¿Y dónde vive tu hermano? Ja, ja. ¿Qué pregunta la tuya? ¿A dónde va a venir? Si yo vivo al lado de mi hermano, ¿dónde vive mi hermano? Decirlo. ¿Sí? ¿Al lado? ¿Qué será? ¿Vive al lado mío? Yo no me he friado si se ha mudado para allí, pero... ¿Tú sabes que mi hermano vive al lado mío? Bueno, oye, oye, es un lío lo que... Bueno, oye, pero... Bueno, mira, nunca se me deja eso por la tarde. Yo voy a llamar a la señora y tú te arreglas con ella a ver si... ¿Eh? ¿La señora? Sí, hombre, que es la dueña... La dueña de... La dueña de la confitería, hombre. Ahora va a ver. Ay... ¡Nana! ¡Nanalina! ¡Momento! ¡Dime, crudo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, mi madre! Creo que se me le desgració el regalo a mamita de ella. ¿Otra vez usted ha atravesado en mi camino, señor? ¿Qué ha atravesado de qué? ¿Usted ha atravesado en mi camino, señor? Yo... Yo vine y pregúntale a Rudecino por qué. ¿Por qué viene este? Ah, vino por la colocación de ayudante de Dulcero que anunciamos en el periódico. ¡Ah! Rude, Rude. Habla con ella y busca la manera de que me dé el trabajo, que me hace falta, chico. Bueno, pero te advierte una cosa, ¿eh? Sí. Que ella es la dueña de la pastelería y ella es la que manda. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hombre! Oye... Mejor háblale tú, hombre. Háblale tú, dile tú. Ella es muy buena gente. Sí. Doña. ¿Qué? Atiéndame, aunque sea. Sí, yo lo atiendo. Es una mención de 30 segundos. Está bien, yo te atiendo. Yo quiero que usted me dé el trabajo. Ajá. Porque precisamente es el cumpleaños de mamita y yo necesito trabajar. Necesito ganar dinero. ¿Ah, sí? Claro, chica. Así que necesita trabajar. Sí, él lo quiere para emborracharse, seguramente. ¿Para? Pero qué recomendación es la tuya, chico. ¿Qué recomendación es la tuya, chico? En mi vida me he visto borracho yo, chico. Hombre, en mi vida... No digas disparate, hombre. No te has visto borracho porque no te habrás mirado al espejo. No, chico, no me he visto borracho porque yo cuando me emborracho no veo a nadie. ¿Cómo rayos me voy a ver yo? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Dice la gente, que según dice la gente, que el ron ha matado más personas que las balas. Sí. Así que ten mucho cuidado, ¿sabes? Yo le he preferido tener la barriga llena de ron que tenerla llena de balas. ¿Te digo? ¿Te digo? Espera acá. ¿Se puede saber para qué quieres el trabajo? Chica, mira, es que es el cumpleaños de mamita. ¿El cumple qué? ¿El cumpleaños de mamita? Cumpleaños. ¿Tú lo sabías? No, pero no se dice cumpleaños, se dice cumpleaños. Bueno, ¿verdad? Ajá. ¿El monomaniático de ella? ¿El qué? ¿El monomaniático de ella? ¿El monomaniático de ella? ¿Onomástico? Lo sabía, chica. No lo sé, se dice onomástico. Y entonces yo quiero trabajar para poder llegar con un realito y tener esa indiferencia con la vieja, ¿te das cuenta? ¿Oíste? ¿Disferencia? ¿Disferencia? ¿Disferencia con la vieja, sí? ¿Oíste? Tú ves, me has conmovido por tratarse de tu mamita. Ah. ¡Ay, me recuerdas a mi madre que en paz descanse! Pobrecita. ¿Morió la vieja? Vamos a meterle un minuto de silencio. No, hombre, no. No hay torta para Belorio de eso. No, hombre, no. Que va a haber torta. ¿Qué es? Que en paz descanse. ¿Se acuerda de su madre? Porque está en La Paz descansando. ¿Sí? En La Paz. En la capital de Bolivia. Está haciendo chiste con la suerte. No, no. ¿Para hacer chiste con mi mamá? Una señora que merece el respeto, la mamá de ella. Seguro que sí. ¿Oíste? Una señora venerable, la mamá de ella. Desde luego, ella no será igual que la madre, pero vaya. Oye, ¿qué tú estás diciendo? ¿Cómo querés el trabajo? ¿Cómo querés? Te digo yo por la figura y eso, ella es delgadita y esbelta. Ah, ¿estás metiendo con ella que es la dueña y no te va a dar trabajo? Bueno, me da la colocación. ¿Sí o sí? Habla claro. Te voy a dar la colocación. Sí. Pero te voy a decir una cosa. No me hagas una de tus trastadas, ¿eh? Porque el que la hace la paga, ya lo sabes. ¿Cómo dijiste? Que el que la hace la paga. Eso que tú me acabas de decir no se me olvida. Ah. Bueno, Rude, ocúpate del otro que yo voy hasta allá adentro. Sí, cómo no. Ya lo voy, bien. Ok, ok. Yo me ocuparé. Oye, qué mal genio tiene esto después de que es propietaria de una patelería. No, si tiene mucho carácter. Que se la comen dos hambrientos. Bueno, bueno, bueno. Ya estás colocado, ¿no? Ya vas a trabajar. Pues vamos a darle al asunto este. Claro, claro, sí. Empieza a trabajar por aquí. No, yo voy para la contadora. Déjame mire la cuestión de dinero. No, no. No, eso sí no. Es donde mejor me desenvuelvo yo por mi madre. No, pero yo soy muy bien de contabilidad esa cosa. Tú vas a trabajar en el dulce, en los dulces y esta cosa. Está bien, está bien. Cuidado que viene un cliente ahí. Ahí viene, sí. A ver cómo te las arregla. A ver si hay... No, a ver, a ver, conmigo no hay problema. ¿Adelante? Toma, tú haces pedido, tú haces pedido. Estaba indecisa y con el adelante la haré para acá. Hola, señorita. Buenas. Buenas. Pero... Es que puedo, es que puedo servir a una belleza como la suya. Oye... Yo quiero que me hagan un pastel de esos grandes de cumpleaños. De esos de cumples años grandes. Sí, con Belita y todo arriba. Ay, sí, desde luego es para mi mamá. ¿Es para su mamá? Ajá, sí. Ah... Venga acá. El... No, déjame la culpa en la de Rude. ¿Cuántos años cumple la doña? Bueno, ella cuenta cuarenta y seis años. Cuenta cuarenta y seis. ¿Y cuánto dejó de contar? ¡Ah! 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 ¡Sí, hombre! ¿Eh? ¿Eh? No, no, eh... Trae pa'ca, trae pa'ca. No, 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 está bien. Está bien. Es que las mujeres, tú sabes que las mujeres siempre dejan de contar algunos, tú sabes. Cuando viene... Cuando venga la cuestión del retiro por la edad, tú verás los errores que van a hacer. Miren, miren, mejor me pone una vela grande. ¿Una vela grande? Sí, porque a decir verdad ella cumple más de cincuenta. ¡Ah! 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 Erika, no te preocupes usted. Se hará tal como usted lo quiere, ¿eh? Nada más que lo único que puede pasar es que le pongamos un poco como de sesenta bujujas, ¿eh? De sesenta. Y ahí la agarramos entre los cuarenta y los sesenta y... Ahí, ahí, ahí. Y si no, una lámpara perenne de esa que hay, de... Sí, está bien, está bien. Ah, con perenne. Usted no se preocupe que va a salir muy bonito y nadie va a saber a la que tiene. Oye, se come cake, pone la lámpara abajo a la cama y es para toda la vida eso. Y... otra cosita más. Ah, sí, me le pone una inscripción que diga para mi mamita linda. Para mi mamita linda. Por lo que lo le doy es, por lo que lo le doy es. Para mi mamita... Para mi mamita linda. Linda, con mayúsculas aquí. ¿Usted se llama? Toda la letra, mayúsculas. Toda, toda mayúscula. ¿Mamita linda? Linda, sí. Linda, para usted no podemos nada porque... No, no, no. Para mi mamita. Yo le pondría a hacer una inscripción por mi mamita. Echese patella en la cantera, oiga, porque eso... Eso va por la casa, ¿comprende? Hombre, tres patines... Ya estás empezando, hombre. A regalar. Está bien, está bien. Ah. ¿No se la lleva? No, muchas gracias. ¿Tan buenas, tan buenas? Sí, yo sé que están buenas. La que nos siempre son estas tres de acá, pero esta tan buena. Dígame. ¿Eh? Bueno... Oiga, el patel ese que se va a llevar para su mamá, va de gratis. Ay, qué amable. Eso se lo regalo yo. Ay, qué amable. Que me lo descuenten a mí, ¿oíste? Que me lo descuenten a mí. Bueno, no tenga usted cuidado, señorita, que todo saldrá tal como usted lo quiere. Lo mejor que se hace. Esta casa tiene fama de hacer las cosas bien hechas. No me necesita para más nada. Eso digo, que no me necesita para más nada. Que lleven ustedes un buen diario. Estoy trabajando. Está bien. Nada más que a falta de que algunas veces se le va la... Sí. Bueno, llévale esto al maestro. Eso es. Al repostero, ¿sabes? Sí. Óyeme. No me muevas de aquí, ¿eh? Sí, señor. Lo acuso. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted qué pretende? ¿Que yo le dé albergue a usted aquí? No, no. Yo te lo agradezco con mil amores, pero no, no, no. A mí el albergue no me gusta. ¿Cómo que no le gusta? No, no me gusta. Yo mejor me como un pan con bité, una sardina frita, cualquier cosa y eso. Pero venga acá, Tres Patines, si el albergue no se come. ¿Cómo no se va a comer, chico? ¿Cómo que? Que le echan la coragia y todo, chico. Tres Patines, usted está equivocado. Que voy a estar equivocado, chico. Usted está... Eso no es albergue, Tres Patines. No. Eso es hamburger. ¿Cómo? Hamburger. ¿Ah, sí? Hamburguesa en español. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso te digo, que no es lo mismo, que yo estaba equivocado. Mire. Albergue quiere decir alojamiento. Relajamiento de un poco. No, relajamiento. Alojamiento. Sí. Alojarlo a usted en un lugar. Alojamiento. ¿Usted no sabe decir alojamiento? No sé. ¿Alejamiento? No, alejamiento no. Alojamiento. Dígalo, dígalo. No sabe. No. Le voy a enseñar para que usted lo diga. Sí. Dígalo conmigo. Sí. Aló. 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 ¿Con quién hablo? ¿Qué le pasa? No, señor. Le estoy enseñando a decir la palabra alojamiento. Ah, sí. Aló. 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 Miento. ¿Cómo? Miento. Está diciendo mentira tú. Yo lo estoy diciendo. Que se dice alojamiento. Aló. 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 Señor juez. Acabe usted ya de una vez de meterlo detrás de la reja, hombre. Bueno, venga, Carlos, si no. Usted no tiene que darme órdenes a mí. Mire, señor juez, yo reclamo aquí justicia. Eso, justicia. Justicia. Sí, señor. Porque esta pobre mujer ha tenido grandes sufrimientos en la vida. Yo sé lo que es eso, su decido. Que ha pasado momentos horribles. Yo sé lo que es eso. Que ha sufrido tormentos. Yo sé lo que es eso. Que tuvo un esposo que... Yo sé lo que es eso. ¡Saco! ¡Decretario! Tres, vigo. Tres, vigo. Y díganme usted, nananina. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con tres patines para que usted lo traiga acusado aquí? Mire, señor juez, lo que me ha hecho este es sinvergoizar. No tiene nombre. ¡No tiene nombre! Mire, padre, todito. ¿Qué cosa? Todito, lo que es la estulticia de las personas. Que allá dice que no tiene nombre. Si tiene nombre. Mira, chicos. Y si no tiene nombre... ¿Ahí dónde voy a pasar yo? ¿A qué? Ahí me envaso yo. ¿Cómo que se embasa? Me embaso, me... Se basa, se basa en eso. Sí, me embaso en eso. Todos los delitos tienen nombre, ¿no es eso? Sí, señor. Pero si este no tiene nombre, entonces no es delito reconocido ante la ley. Bueno, ¿y qué va a ser? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? El juzgado puede ahora mismo autorizar al acusado que se retire tranquilamente para su casa. ¿Eso no es? Adiós, muchachos, compañeros de la vida. ¿De la vida? Barra, querido. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿No se pierde ahí? ¿Cómo que no me pierde ahí? No, señor. ¿Qué dice? Adiós, muñequita linda. Uf, está más grande. ¿Y adelante? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, no, sí. ¿Para la calle voy yo? No, ha oído el señor juez que le dice que se quede ahí, tranquilo. ¿Y quién eres tú para meterse en esta bronca, Rigolet? Que se quede ahí. ¿Qué te pasa? Que se quede ahí. Mira eso, chico. ¿Cómo que pide eso? Es que él no tiene retribuciones para eso. Él no tiene retribuciones. ¿Te lo está diciendo? ¡No, señor! Que se dice así. Ah, bueno. Pero él sí tiene retribuciones. Párense aquí. Ah, bueno. Mira todo eso, chico. Es que yo me estoy vaya a actuando en una forma para ahorrarte a ti los tramitos legales. ¿Qué tramitos son esos? Los tramitos legales. Los concernientes al caso que nos ocupa. Los trámites legales. Eso mismo. Trámites. ¿Cómo se lo adivinaste? ¿Pero qué tipo más imbécil es este, caballero? ¿Imbécil? Oígame, señora. ¿Imbécil? Cierre, cierre la boca. ¡Ejuáguese! ¡Ejuáguese la boca! ¿Por qué? Porque la doña esta es como una enfermedad crónica, que ni mata ni deja vivir a la gente. Bueno, basta ya, tres patines. Vamos a ver, nananina. Mire, señor juez, déjeme hablar a mí, que yo también fui testigo y soy parte en este caso. Dígame, señorita, dígame. Yo lo único que sé es que mandé a hacer un pastel para el cumpleaños de mi mamá. Ajá. Y no me lo sirvieron. Claro. Claro, ¿cómo se lo van a servir si tres patines se lo robó? Así mismo. Así mismo fue, señor juez. Así mismo se fue. No me robé nada, señor. No grita y explique. Sí, sí. No me robé nada. No, no, ni hable bajito, hable natural. Explíqueme. Está bien. El problema en el caso es que yo me presenté allí donde estaba nananina en la pastelería esa. Sí. Que maldita sea la hora que yo llegué allí. Bueno, sí. A pedir trabajo. Sí, sí. Y le dije a ella que yo necesitaba trabajar porque vaya, quería hacerle un regalito a mamaita porque había llegado el día de su monomaniático. ¿De qué? Monomaniático el día de... Enferma, ella está enferma. No, chico, no, el día de cumples año de ella. Onomástico. ¿Eh? Onomástico. Hoy, ¿cómo? Oh, no, oh, no, no. Hoy nomástico. No, hoy no, no. Oh. Oh. No. Más. Más, más, más. Tico. Sí, hoy nomástico, mañana sí. ¿No? Onomástico. El día de cumples año, chico. Cumpleaños. Ajá. Entonces yo le había hablado de eso a nananina cuando yo terminó por la tarde, que yo ni me acordaba que esta señorita había ido ahí a hacer el encargo este. Entonces al salir yo veo ese pastel tan lindo, ¿me entiendes? Con la suscripción que tenía por la parte de la vía. ¿Qué suscripción? Lo que tenía escrito con merengue así, chico. La inscripción. Tú viste el que. No. Se dice así. Ajá, que decía, para mi mamita linda. Ajá. Decía. Sí. Y yo dije, ay, qué buena es nananina. Sí. Eso fue que ella me oyó hablar de este problema y ahora quiere tener esta indiferencia con mamá. ¿Cómo indiferencia? Sí, este. Esta deferencia. Ajá, es la deferencia con mamá. Sí. Y entonces cogí el que ahí. Y a Bolina se lo llevé a mamita. Cuando lo vio lo primero que hizo así, borrarle el letrero. Su mamita. Su mamita. Pero eso no era para su mamita, Tres Patines. Eso era para la mamá de la señorita. Para la señora ella. Claro. Y por qué no me lo aplicaron a mí, acierto, a la salida. Pero no veis, no veis. No veis. Espérense. Espérense. Maestro repostero. El maestro repostero. Pues que la pague el maestro repostero como yo no pago el maestro. ¡A usted no pague el maestro repostero como yo no pago el maestro. ¡Claro! ¡Me basta! Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como juez yo le diría que me causa sentimiento por su mal comportamiento en esa pastelería. ¡Aaah! Mas como la ley resulta estricta e inexorable, le pondré para que no hable 50 pesos de multa. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!